Son imágenes de la ciudad siria de Alepo enviadas a las agencias de noticias internacionales por grupos opositores al régimen de Bashar al-Assad. En ellas puede verse el resultado de los ataques perpetrados este martes contra la ciudad por la artillería y los cazabombarderos del régimen. Según la agencia oficial de noticias SANA, las fuerzas gubernamentales han liberado en Alepo a 14 personas que estaban secuestradas. La misma agencia asegura que en las operaciones del régimen decenas de terroristas, como así llama la oposición, han muerto. Varios grupos de activistas por su parte han anunciado el hallazgo de 10 cadáveres a las afueras de Damasco, así como otros 6 cuerpos maniatados y torturados. Según la ONU, solo en el mes de agosto 100.000 personas han abandonado Siria para refugiarse en países vecinos. En Damasco el presidente sirio se ha reunido este martes con los responsables de la Cruz Roja Internacional. Bashar al-Assad ha condicionado su acceso a los civiles a que el organismo se mantenga independiente y neutral. Peter Maurer también abordó con Bashar al-Assad la posibilidad de que la Cruz Roja pueda volver a visitar a los detenidos. La última visita tuvo lugar en septiembre de 2011. Gracias por ver el video.